Iniciamos un proyecto el año pasado, a mediados del año pasado, que trata de recuperar elementos que han sido secuestrados en el marco de causas federales. En este caso recuperamos cerca de 1.600 pares de zapatillas de una causa en contra de la ley de marcas, que fue en la ciudad de Rafael, eran zapatillas que se estaban pudriendo en depósitos judiciales, y aparecimos ahí nosotros con la iniciativa de poder recuperarlas y bajarlas a la sociedad. En este caso en particular queríamos revalorizar un poco el trabajo de la gente del relleno sanitario, que hacen la parte de separación de residuos, y por eso vinimos acá e hicimos la entrega de estas zapatillas para que ellos puedan distribuirla entre ellos. Son causas puntuales en las cuales nos metemos en los expedientes y solicitamos la entrega en depósito de la mercadería para después ir distribuyéndola en la sociedad. En este caso fue una trabaria medio mancomunada con el juez federal Cuello Murúa, que es su arrogante, Rafaela, y él es el juez federal de Venado Tuerto. Tuvimos también un apoyo importante del fiscal Gustavo Nel, que nos dio una mano y nos permitió poder tener estas donaciones. Y no, salió bastante rápido porque cuando hay voluntad de las partes, nada, todo funciona de una manera mejor. La verdad que nos están ayudando un montón. Y a nosotros hace bastante tiempo que estamos y es muy poco lo que están llegando acá. Solo creo que son uno de los primeros que nos trajeron esta gran bendición para nosotros porque somos mucha familia a lo que sí es para los trabajadores. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande acá, por lo que verá trabajamos con basura. Y bueno, la verdad, para nosotros por empezar, le agradecemos infinitamente a ellos. Y bueno, lo que hacemos acá nosotros es reciclar. Reciclamos el plástico, las botellas, son 70 familias que estamos trabajando, que tienen criaturas. Y bueno, la verdad que es algo muy importante para nosotros empezar un nuevo año 2022 con esta bendición. A nivel solidaridad es lo que nos interesa, poder movilizar todo lo que más se pueda para ayudar a la gente y más en estos tiempos. Y bueno, te imaginas que si para ellos, a nosotros también nos ponen muy contentos que poder darles una mano y poder ayudar y que todo el mundo sepa que puede colaborar, que si se puede en contacto con nosotros, podemos también traerles más cosas a ellos. Vemos que también, estando acá, no solamente el calzado, ellos se lastiman, se lastiman mucho. Manera también de poder ver y buscarle, estábamos hablando con mi compañero Francisco, la manera de hacer también una colecta para poder traerles cosas para que ellos, dada la cantidad de cosas que manejan, que lastiman realmente el metal. Hay un compañero de ellos se había aclarado una aguja y bueno, entonces todo eso creo que es importante. Ellos están haciendo un trabajo para la sociedad también.